El Papa Francisco celebra la Navidad y envía un mensaje al grupo de cristianos refugiados en una iglesia de Erbil tras huir de los yihadistas en Irak. El sumo pontífice mostró su cercanía y ternura con los desplazados por el conflicto. Al respecto dijo, vosotros sois como Jesús en la noche de su nacimiento. Para él no había un lugar, fue expulsado y tuvo que huir a Egipto para salvarse. Estoy cerca de vosotros con el corazón y pido a Jesús que os acaricie con su ternura y a la Virgen María que os dé su amor. Estas fueron las palabras del Papa al párroco Benjam Benoka que trabaja con los refugiados en Irak a causa del avance de los yihadistas del Estado Islámico.